Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de Playstation que os digo yo que no os va a defraudar como siempre este vídeo está patrocinado por G2A.com y aquí en los primeros enlaces podéis encontrar su página web para que le echéis un vistacillo pues bueno, a todos sus precios y todas sus ofertas y atentos porque ya sabéis en el primer enlace en la descripción vais a encontrar un resumen que hice con todas las novedades del Resident Evil Showcase ahí con todo lo que nos pudimos encontrar que básicamente fueron tres cosas bastante dedicadas la primera parte del evento estuvo dedicada a Resident Evil Village Shadow of Rose de que se mostró un nuevo trailer y podréis ver en el primer enlace en la descripción se volvieron a mostrar las novedades que añadirán con la actualización Winters así que ahí lo tenéis y en el segmento de Resident Evil Village también hubo espacio para hablar de Resident Evil Redbirds cuyo fecha de lanzamiento en acceso anticipado fue desvelada y se mostró nuevo gameplay en un nuevo trailer la verdad es que parece que lo han modificado bastante y la atención total se centró en el remake de Resident Evil 4 del que se mostró gameplay con algunos clips que dejan entrever algunos personajes rehechos en alta definición y hubo espacio para nuevas mecánicas y varias ediciones así que no os perdáis el resumen en el primer enlace en la descripción porque ahí tendréis todos los trailers y todo para poder verlo pero vamos a ponernos en situación lo primero, vamos a hablar de varias cosas de Playstation el evento Showcase que se iba a producir en octubre vamos a hablar de Horizon Zero Dawn Remake o Remaster está en desarrollo y también un nuevo juego multijugador y vamos a hablar también del tuit que luego eliminó la propia Sony sobre Bloodborne que os digo yo, no os va a dejar, pues bueno, indiferentes como os digo, lo primero, en el segundo enlace en la descripción podéis encontrar toda esta información a estas alturas, pues como ya os he ido comentando a lo largo de las semanas hay muchos indicios de que se iba a celebrar un Playstation Showcase en octubre que en realidad se ha cancelado como os digo se ha cancelado porque la multinacional japonesa no quiere mostrarse demasiado fuerte ante la autoridad antimonopolio británica que tiene decidido que tiene que decidir, mejor dicho sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft Sony Playstation no quiere parecer pues bueno, una empresa potente justo este mes y lo que empezó como un mero rumor está cobrando fuerza gracias a los anuncios que hemos visto en los últimos días y es que la primera a informar sobre esta situación fue la Insider Millie A su versión fue recibida por muchos con cierto escepticismo es verdad pero los numerosos anuncios de los últimos días ha dado fuerza a todo lo que ella ha dicho por ejemplo antes de ayer se publicó un nuevo trailer de Final Fantasy XVI una de las exclusivas más esperadas de PS5 mientras que en los últimos días Hideo Kojima ha insinuado la llegada de algunos anuncios y ya se piensa en Death Stranding 2 otra exclusiva de Playstation junto a la actriz Elephanink y otros protagonistas como os indiqué ayer ayer mismo también pudimos ver bueno, antes de ayer pudimos ver los anuncios relacionados de la serie Silent Hill incluyendo una exclusiva para PS5 como es Silent Hill 2 Remake y como habráis notado se tratan de anuncios y material realmente importante todos relacionados de alguna manera con Playstation y Sony está directamente implicada en algunos anuncios relacionados con PS5 ya que ayer acogió en streaming en sus canales oficiales el Resident Evil Showcase de Resident Evil y al fin y al cabo Resident Evil 4 Remake se anunció durante un State of Play así que es difícil no ver la implicación de la multinacional japonesa con todos estos anuncios y para no querer parecer muy fuerte pues el evento se habría cancelado pues bueno, en este octubre para un poquito más adelante esto, lo primero que tenéis que saber lo segundo Horizon Zero Dawn Remake o Remaster está en desarrollo para PS5 y también hay un juego multijugador según un informe de la página web MP1ST y que podéis ver en el tercer enlace en la descripción corroborado por VGC Sony está trabajando en un remake o remaster de Horizon Zero Dawn la primera entrega de la serie de Horizon de Guerrilla Games el juego estaría previsto para PS5 además como os he dicho antes habría otro juego multijugador para ser precisos en desarrollo la fuente no especifica si el juego será recreado por completo es decir, si será un verdadero remake o si será más bien un remaster de gama alta sin embargo, se afirma que el juego utilizará un sistema de iluminación mejorado texturas de mayor calidad mejores animaciones y nuevos modelos poligonales que pueden igualar la calidad de Horizon Forbidden West la secuela lanzada en PS4 y PS5 también se dice que habrá un gran enfoque en la introducción de varias opciones de accesibilidad similar a lo que se hizo con Forbidden West y más recientemente con The Last of Us Part 1 y también habrá varios modos gráficos como es típico en los juegos de PS5 que permiten priorizar la resolución o el rendimiento y en cuanto a la jugabilidad el remake remaster de Horizon Zero Dawn debería ofrecer las pequeñas mejoras introducidas en la secuela en esta nueva entrega y también se habla de un juego multijugador ambientado en el mundo de juego de Horizon estaría previsto tanto para PS5 como para PC y el juego debería permitir personalizar nuestro personaje en función de las distintas tribus que aparecen en el juego sin embargo, no se sabe si será un juego cooperativo o un juego PvP por último, hay que destacar que se está desarrollando un juego para PlayStation VR 2 Horizon Call of the Mountain además los fans creen que un DLC o una expansión para Forbidden West está en camino ya que el actor de Silas está grabando nuevos diálogos para el juego así que esto también es información que podéis ver en el tercer enlace en la descripción y ahora vamos a hablar de Bloodborne y es que atentos Sony publicó un tweet que luego fue eliminado pero que podéis ver en el cuarto enlace en la descripción que ha desatado la locura como os digo Sony publicó un tweet que podéis ver en el cuarto enlace una de las obras maestras de Front Software y uno de los exclusivos de PS4 más recordado por los fans Bloodborne naturalmente muchos se volvieron locos haciendo muchas especulaciones sobre lo que esto podría significar Sony eliminó el tweet pero como siempre alguien lo guardó en forma de imagen como podéis ver el propio tweet es pobre en detalles más bien se trata de un concurso relacionado con la portada del juego en la que se muestra un detalle del personaje por supuesto fue reconocido inmediatamente abriendo un montón de preguntas ¿por qué hacer un concurso sobre la portada de Bloodborne? ¿por qué en la cuenta oficial de Sony y no la de Playstation? de estos misterios han surgido muchas especulaciones en realidad los más populares son los habituales que acompañan a cada mención de Bloodborne desde hace tiempo y aquí una de ellas podría ser la llegada del parche de actualización de PS5 que podría hacer que el juego funcione a 60 frames por segundo el inminente anuncio de una edición remasterizada o remake quizá a cargo de Bluepoint los mismos del remake de Demon's Souls para PS5 la llegada del juego a PC o el inminente anuncio de la secuela por supuesto ninguna de estas especulaciones ha sido confirmada así que hay que tomarlas como lo que son un rumor pero que desde luego han avivado la llama y esperanza de los fans gracias por estar ahí reventad el botón de like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao